¿Qué tal? ¿Cómo les va? Canal 9 está en Sudáfrica y estamos a la espera del partido de Argentina frente a Corea del Sur. Mañana, 8.30 de la mañana, Argentina, en el Soccer City de Johannesburgo, enfrentando a Corea del Sur, justamente. Diego Armando Maradona ofreció hoy una conferencia de prensa, de las cuales tenemos imágenes exclusivas del técnico argentino y que ya vamos a vivir en Canal 9. Pero hablando de Maradona, el técnico confirmó finalmente que habló con Juan Sebastián Verón y decidió preservarlo en virtud de la molestia que tiene. Maxi Rodríguez será titular en el equipo argentino. Un Maradona afable, simpático, por momentos hasta jocoso con la prensa, se ocupó de atender a Platini y a Pelé en sus dichos en su encuentro con los periodistas. Pero además, todos recuerdan el episodio que vivió ayer a la tarde Diego Armando Maradona con un periodista, amigo, enviado de América Televisión, en referencia a una campera que él usa cada vez que cubre las prácticas de la selección argentina. Recordemos el episodio y después conocemos la historia del porqué de esta campera y la historia del día que Maradona se arrodilló. Canal 9 en Sudáfrica. Bueno, señores y señores, el rostro, el dueño de esta campera. El rostro lamentable. Yo diría, esta campera, a ver, que solamente un tipo como vos se la puede poner. No lo sé, ¿eh? Yo creo que a vos te quedaría bien también. ¿A vos te parece? Sí, pero obvio, mira la percha que tenés, papá, como dice el Diego. Contame la historia de esta campera, ¿de dónde salió? No, bueno, esta es una gentileza de... De la marca. De la marca, de Pato Dalprá, que maneja la marca. Y nada, me la puse un día a más, como cualquier otro día acá laburando, y a Diego le llamó la atención. Pero vos fuiste a hacer una pregunta como que cómo estaba, cualquier cosa. No, no, yo estaba parado, viste, de donde... Estaba boludeando. Como siempre. Estaba parado en el borde de donde está la baranda, donde vos podés observar la práctica. Le cuento para todos los que están allí. En Salta, en Salta. En Salta. Canal 9 en Salta. Con el canal 9 de Salta, obviamente. Vos podés observar a todos los muchachos ahí, como entrenan, que tal y yo. Y Diego, desde ese lugar, grita, apagá la campera. ¿Y después se arrodilla? Bueno, no, no. Eso fue un día. Al otro día, vuelvo, le grito a Diego. Cuando me ve, me dice, vuelve, se arrodilla. Es más, creo que en el diario Clarín de hoy, en el Olé, la tapa es Diego arrodillado. Así que nada, lo pido. Les amigos también, y de Clarín, que son todos unos fenómenos, agradeciéndome. ¿Cobraste por eso? No sé qué, me estás haciendo... No, cobrá, eh. Claro, ¿sabés lo que decís? La foto... La foto de tapa, ¿no? Hace un mes la foto, no pudieron hacer esa foto. Y vos con ponerte a campero lo lograste. Es bueno, viste. Ahora le voy a pasarle la factura. Ya que me ahí baste, mirá vos. Mirá vos, mirá vos. A pesar de unos amigos, está todo bien. Así que nada, eso fue todo. Y es un juego que estamos teniendo, me parece. O vos decís que a Diego no le gusta. No, bueno, él se puso cosas feas también, ¿eh? Ahora que estoy haciendo memoria. El tapado de piel. Sí, sí ha puesto cosas feas. Dos relojes. Pero a él todo le queda bien. A Diego le queda todo bien. La camisa, vos tenés que hacerlo acordar, la camisa con la que volvió a festejar el campeonato del 86. Era lamentable. Fijate la foto en la Casa Rosada. Sí, esa, vos decís que tenemos... Y yo tengo que ir con la foto de esa. Es feísima esa camisa. Búscala y ya te va a acordar. Me gusta porque estás produciendo, me gusta. Me gusta porque me estás produciendo. Bueno, mandale un saludo a la gente de Salta y a Canal 9. Bueno, un beso muy grande. Y la verdad que me encantaría, nunca fui. ¿Nunca fuiste? Nunca fui. Bueno, podemos reno un canje, alguna cosa. A mí los canjes me encantan. Yo necesito hotel en Buenos Aires. Me conseguís vos una campera de esto y yo te consigo hotel. Listo. 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 Chau, chau. Con historia incluida, el hecho que sucedió y la explicación en exclusiva para Canal 9 del periodista involucrado. La selección argentina tuvo tiempo, algunos jugadores lo hicieron, de dar algunas vueltas por el centro de Pretoria, de compartir algunos momentos familiares, de salir a distraerse, pero también de recordar el momento en el que Diego Armando Maradona se acercó a uno de los laterales del estadio en Ellis Park para saludar a Dalma y a Yanina y a Benjamín, a su nieto. Esto en colación a lo que fue la visita ayer en la concentración argentina de Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. Maradona, también abuelo, recordó y revivió estas imágenes en que se acercó a saludar a Benjamín, el hijo de Cun Agüero, con una de sus hijas, que lo ha hecho abuelo justamente y fue al estadio a ver el primer partido de Argentina. Argentina que está confirmada entonces sin Verón con Maxi Rodríguez y estos conceptos salientes del técnico argentino en la conferencia de prensa, hoy a la mañana, mediodía, pretoriano, aquí, en exclusiva para Canal 9. Diego, acá, ¿cómo te vas? Javier Aparicio de AM840, Radio Salta. Acá. Quería preguntarte si cuando llegaste, comenzaste a trabajar o cuando se trabajó en lo previo a la lista y todo, se habló mucho de los cuatro marcadores centrales, hoy ratificás a FUNAS, digo, y si ya dejaste de lado eso, ¿se va de cuando de acuerdo al rival? Bueno, yo soy de Gustavo, a otro nivel de defender, y nosotros meteremos el equipo en la cancha de acuerdo al rival que tengamos, si tenemos que salir a marcar un jugador, tenemos un jugador para hacerlo, hay varias características de equipo fuerte, el caso de España, el caso del Brasil, que ya lo tenemos estudiado, así que vamos a ver, de acuerdo a cómo se den las cosas, vamos a ir metiendo el equipo que más nos conforme en los entrenamientos. De esta manera, seguimos viviendo el Mundial aquí en Pretoria, en Sudáfrica, y para Canal 9. Volvemos en un próximo contacto. Pablo Pandolfi desde Sudáfrica. ¡Gracias!